¿Dónde estabas? Ya es tarde Lo siento mucho Estamos congelados, hace mucho frío ¿Lo tienes? Sí Pero solo pude juntar 13 mil dólares Por teléfono dijiste que tenías todo Sí, pero alguien no cumplió su palabra Así que lástima Uno se mete en muchos problemas por culpa de la gente que no cumple ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Porque a Netney esto no le va a gustar Tendrán todo lo que falta en 20 días más, se lo juro ¿Qué piensas? ¿Crees que podemos confiar en él? Yo no le creo nada Solo dos semanas, debes apurarte Acá bien Si no lo logras, solo llama Porque no saldrás con vida la próxima vez, ¿entendiste? Sí, entendiste No saldrás con vida la próxima vez, ¿no? Sí, entendiste No saldrás con vida la próxima vez, ¿no? ¡A ver! Luego no saldrás con vida la próxima vez, ¿no?